Gracias por estar todos en la misma frecuencia. Los acontecimientos con los cuales se inició la presente semana de manera particular el asesinato de el vicealmirante Vicente Miguel Salazar Ramonet, perdón, Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava zona naval con sede en Puerto Vallarta y el contramaestre Francisco Ricardo Hernández Mercado a manos según el procurador general de la república Jesús Murillo Karam de sicarios pertenecientes al grupo que se identifica como caballeros templarios ha metido en una vorágine terrible de opiniones al estado de Michoacán sobre todo a el poder ejecutivo del estado de Michoacán. Hay ya cuestionamientos fuertes respecto a la funcionalidad. La pregunta es muy sencilla y muy clara que se está haciendo en este momento. Gobierna el gobierno de Michoacán y ya en todos los niveles y todos los partidos incluido el revolucionario institucional se está haciendo la misma pregunta. El gobernador Jesús reina ante medios de comunicación tocando un poco el tema entrando a lo que es el tejer, el mantener o demostrar la gobernabilidad que se tiene en el estado de Michoacán. Adelantó que en próximos días se desarrollará una reunión con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en la cual no solamente él y algunos funcionarios estatales estarán presentes sino también líderes políticos de distintos partidos, líderes políticos de distintos partidos y también empresarios michoacanos que podrán establecer diálogo con el secretario de gobernación. Es muy probable que en un par de días estemos algunos michoacanos con él platicando en la ciudad de México y sobre todo hubo una reiteración como lo ha habido desde hace varias entrevistas que hemos tenido con él, una reiteración de apoyo al estado, de aprecio por lo que se está haciendo y sobre todo de compartir la responsabilidad de llevar adelante al estado de Michoacán con el gobierno federal y el gobierno estatal. La idea es en esta primera instancia a tener una reunión con actores políticos del estado de Michoacán, también empresariales, y tener un contacto que permita que aportemos todos nuestros puntos de vista y que haya un contacto al mejor nivel del país sobre reflexivo, sobre cómo estamos y qué debemos de hacer para llevar a Michoacán a un nivel de estadio mejor que el que tenemos ahora. contacto reflexivo al mejor nivel del país, digo, es un interlocutor directo ya el secretario de gobernación y que ojalá que los empresarios y los líderes políticos que asistan a esta reunión no se vayan a fruncir, no vayan nada más a garantar el lugar y digan lo que tienen que decir, si ven las cosas bien que lo digan, si ven las cosas mal que lo digan, pero que no vayan nada más a ocupar una silla, ojalá, ojalá y así lo piensen. Oiga, respecto a algunas versiones periodísticas que han mencionado, que de los llamados guardias comunitarios que se encuentran en el municipio de Tepalcatepec y algunos otros lugares donde se encuentran principalmente de esa zona, podrían incorporarse como policías regulares, como ya parte de una agrupación policiaca oficialmente reconocida, esto es lo que dice el gobernador del estado. Todo mexicano, todo ciudadano que cumpla con los requisitos que marca la ley, que cumpla con los procedimientos de ingreso, con los procedimientos que están establecidos desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, puede ser policía en el estado de Michoacán, pero tendrán que cumplir con todos los requisitos que se marcan en las disposiciones legales, reglamentarias y de protocolo, para que puedan ser policías en el sentido completo de la palabra, que puedan portar armas y estar al pendiente y a cargo de hacer respetar el orden social. Yo lo que digo es cómo puede ser cualquiera persona, puede ser policía, pues tiene que cumplir con todos los procedimientos. Cualquiera puede ser policía, eso sí, pero se tiene que cumplir con una serie de procedimientos, eso también es muy cierto. Esta semana también el gobernador Jesús Reina estuvo presente en las exequias de Carlos Miguel Salazar Ramonet, el vicealmirante comandante de la octava zona naval y del segundo maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado. Estas exequias fueron encabezadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los secretarios de Defensa y Marina, el secretario de Gobernación, el procurador también Jesús Murillo Karam estuvo presente y ahí estuvo Jesús Reina, se le preguntó algo, hubo alguna comunicación, hubo algún señalamiento, hubo algún acercamiento entre el titular de la Secretaría de Marina y el gobernador Jesús Reina, se le dijo algo, se le reclamó algo. Hubo algún comentario el día de ayer durante las exequias de los mandos marinos muertos por parte de la Secretaría de Marina hacia usted como gobernador. No, 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 fue una ceremonia muy sentida en la que estuvieron los familiares de las dos personas que perdieron la vida y pues fundamentalmente fue un reconocimiento al trabajo de ellos durante mucho tiempo en la Secretaría de Marina y también desde luego la valentía con la que enfrentaron los hechos en los que perdieron la vida. La presencia del presidente, ¿qué significa? Pues significa precisamente la solidaridad del presidente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas de la cual es el comandante supremo en estas actividades que realizan en el país y la reiteración de él de que bajo su gobierno habrá el imperio de la ley en todo el territorio nacional como lo dijo. Apoyando desde luego que entiendo que en todos los lugares, no solo en Michoacán, las instancias locales que muchas veces son insuficientes para atender los problemas de delincuencia que nos enfrentamos. Ahí está lo mencionado por el gobernador respecto a este tema que lamentablemente vuelven a poner a Michoacán en el ojo del huracán y estamos pendientes de las reacciones que pueden existir. Muy, muy pendientes como todos debemos de estar en este estado. Regresamos. Regresamos. benefits.